¿Qué es el queso castellano? El queso castellano no te expresa el carácter de la tierra, de tu zona. Un queso pasteurizado de oveja de aquí puede ser muy similar a un queso pasteurizado de oveja de cualquier lado. El semicurados es un queso de tres meses, el viejo de nueve meses y el añejo de quince, dieciséis meses. Tenemos otros productos como sería el queso ahumado, que es nuestro queso más famoso. Luego tenemos un quesito muy especial, por ser muy diferente, que es un queso de corteza lavada. Tenemos un queso que sacamos hace poco más de un año, año y unos meses, que es el trufado. Y luego tenemos un queso que hemos desarrollado con vino, con vino propio de la zona. No paramos de hacer investigaciones. Al cabo del año podemos tener cuarenta o cincuenta cubas en las que hemos cambiado cosas para buscar determinadas historias. A mí me parece lo más bonito, la parte más bonita de la quesería. Y bueno, veremos cosas nuevas. Fue ya hace cuatro o cinco años que decidimos que había que abrir las puertas de la quesería. Lo hicimos inicialmente de una manera más tímida, simplemente habilitando una sala, que es esta sala como sala de catas. Grupos de ocho, diez, doce, catorce personas máximo. Pero la realidad es que no se ha ido desbordando, ha ido funcionando a más, a más, a más. Tuvimos hace dos años que hacer otra sala de catas, es la que es la contigua, que ya juntando las dos tenemos para treinta y cinco, cuarenta y tantas personas. Luego el año pasado tuvimos que ampliar a una tercera sala, pero esa ya de taller para niños. Y la verdad es que pues muy contentos con el tema del queso turismo que denominamos. Si en algo es diferente la artesanía y en algo tiene un potencial enorme, es justamente en enseñar lo que hace. Hoy en día hay mucho producto que no sabe si es artesano o no artesano. Sin embargo, cuando la gente lo ve y lo vive, ya no hay confusión posible. Cuando la gente se pasea por los pasillos donde estamos dando vuelta al queso uno a uno, no hay confusión posible. O sea, la gente lo palpa, la gente lo vive. Queremos que los demás también lo hagan. O sea, no queremos ser exclusivos ni mucho menos, todo lo contrario. Realmente, si hoy en día hay mucho de no turismo es porque todas las bodegas están abiertas al turismo. Estamos convencidos de que si todas las empresas artesanas se abren al turismo, vamos a seguir creciendo en el turismo. Es bueno para todos. Gracias. 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 Gracias.